hola amigos de starcraft remasterizado en este vídeo vamos a ver el round número 2 en el mapa polipo y de este best of five exclusivo entre el arba y rush por el aniversario de este canal genial así que nada vamos a disfrutar eso y vamos a ver esta siguiente genial genial partida ya está iniciamos ya estamos ahí todo listo está ya está perfecto estamos ahí comenzamos entonces ya estamos ahí a ver listo así ya estamos hasta que usar con el cablecito round 2 estamos y rush va ganando 1 a 0 vamos tú puedes larvas 3 vamos ya está tenemos aquí entonces a un 05 que es nuestro amigo rush catalogado habita como el mejor te hagan del mundo flash ha dejado ese espacio está y bueno lo tenemos ahí tenemos aquí entonces a la un en punto mapa polipo y mapa bastante conocido bueno estos jugadores nos dijeron como les dije ya tenemos que jueguen un best of best of five ya saben que estos jugadores son muy muy caros así que sólo tres mapas a esta un largo es un loquillo la más sale rapidísimo y quiere llevarse esto por la vía rápido y vamos a ver porque acá hay una buena construcción de parte de rache de una buena construcción yo creo que por la ubicación ha puesto el rachs aquí dentro para no ponerlo acá y que luego no lo llegue a ver así que buena idea además que la alba sale rapidísimo ya con un 9 pool y vemos esto está no este es un over pool no porque tiene el over de aquí y va a salir a atacar un lobelo el cambio de dirección está no no piensa que esté hauteando no la arma tenía la opción pero manda se dio cuenta ya se dio cuenta ya y además podría perder el over blanco se lo lleva vamos a ver no creo que lo pierda llegan los serling ya también el otro deben a buscar ha perdido demasiado flash plástico larva y está alza la fan ya no le importa nada mire rach qué tal es pero qué tal en vamos a ver porque no ha visto los serlings y hasta lo baja lo baja 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 y comienza comienza no no estaba defender como beber vamos a ver porque la va llega ya con los serlings hacer las molestias tiene que rach quedarse ahí pero miren eso está comienza a romper también aquí en el el factor y que ya está va a comenzar a salir un búlter va a tener que poner un sanken apenas salga este hater y tremendo de tremenda desventaja para el arma que esto podría ser un 2-0 qué complicado bueno y como un pierde bueno lo habíamos dicho no la la calidad de manejo de los serlings del arma es tremendo va a comenzar a llevarse algunos sobre 12 19 ya sale el búlter 18 y vamos a hablar el arma comienza a reunir como un loco y a poner un sanken para protegerse está a cabo el peligro ya para rach ha perdido algo ha perdido también al sal los marines de que solamente uno viene pero aquí se va a colar el es y me iba a llegar mayor a esta comienza ya el ataque 1 2 3 escupitajos bueno 12 escupitajos y comienza aquí ya reducir la vida de este de cv 55 muy bien uno nada más le ha impactado está otro más salió otro drone también que locura droneando esto es una locura es una locura como maneja el drone miren eso qué tal precisión y manejo por algo bueno es el campeón de la isl se va a colar doble 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 búlter secuela 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 pero salen los obreros la va a estar preparado muy bien va a perder uno de los búlteres y pierde el primer búltero tiene que bajárselo acá buena posición ahí hace el ataque el sb también para proteger puede reparar pero vienen los obreros muy bien lo van a cerrar con todo pierde otro drone ya nuestro amigo larva pero miren cómo ha droneado tiene 26 no le da la economía así si está puede poner el spider vamos a ver por qué se expandió nuestro amigo rush y acá viene un segundo factor y qué es lo que va a intentar va a ir a goliath tal vez es muy probable porque acá tenemos ya el árbol y en construcción quien ha perdido más sale otro búltero ya también ha hecho bastante daño pero bueno tremendo de aquí cae el último sb ya sigue sacando ser links para mantener el dominio en el mapa y bueno no se va a quedar atrás viene con el búltero hacer las molestias también si puede tomar algo lo va a hacer si puede llevarse algo pues bienvenido sea así va a ser ésta se cruza con los ser links y bueno búltero contra ser links es bueno complicado que los ser links puedan hacer algo realmente porque un buen micro de búltero pues complica las cosas está nuestro amigo búltero ya la mascota del canal listo está un búltero recibe los golpes no búltero le ayuda a que me cree rush muy bien está un golpe más listo acá acaba con esos ser links se va búltero que podría perder la vida también aquí se capa se capa se capa vamos a vamos está no le hace no le hace daño lo deja y lo deja y vamos a lograrlo de aquí también hasta acá ya salen los goliath comienza a ser también la mejor ataque nuestro amigo rush va a comprobar que hay tercera con el búltero lo va a ver nuevamente usa lo que está por acá y claro es el aniversario del canal así que la mascota tiene que estar definitivamente y viene por aquí también el búltero ya a colarse vamos a ver si lo intenta acá hay un hater y también para bloquear esta zona segundo gas ya y vemos que vienen seis minutos en camino y además larva acecha con el ataque amenaza con el ataque sale ya el gas comienza a poner los sobre ellos ahí el búltero que sigue buscando alguna posición aquí el overlord cuidando esta zona también aquí también cuidando bastante bien los goliaths alistándose para hacer un único ataque y acabar con ese overlord ahí está lo comienza a ver listo acerca a los goliaths 1 2 3 y se acaba se acaba el ataque de los goliaths contra estos contra estos contra el overlord pero por otro lado ya le advierte a larva y le dice ok la partida anterior ha jugado muy bien con los míos talis pero ahora en esta partida y pues no te voy a no te la voy a dejar tan fácil así que hay que tener algo de cuidado con eso no porque nuestro amigo nuestro amigo larva sabe que ya hay goliaths obviamente las mejoras están miren un solo tuve de aquí no es necesario poner tanto tu red porque tienes goliaths el detalle está en la movilidad nuevamente lo saben tanto también estén como los ataques a veces a ellos tienen ese problema y miren esto como le comienza a bajar los obreros y rush con menos obreros que el arma que lo cura es así que el arma se pone económicamente por encima miren eso miren eso tercera base tranquila está con los míos talix cuarto hatcher y por aquí posiblemente ponga un macro hat y alza lo puso pero no a no está eso en correcto lo ni pulsamos acá que podrían pasarle a un poquito complicado porque ya necesita también tomar ese espacio los vídeos que se meten a la main vemos ahí 31 20 horas recibiendo mucho daño económico es mucho daño económico se mete en la mente también acá 19 18 la va dando una clase de micro miuta 17 casi la mitad casi la mitad de obreros y acá sigue todavía para seguir molestando esa y esa mejora que ni siquiera había terminado la mejora no ha terminado pero viene con todo también rush vamos a ver por qué siempre siempre buenísimo nuestro mío rush la mejora ya está terminada el vehículo planning cuidado cuidado bolsa donde está protagonista protagonista el aniversario sigue aquí también y se va a comenzar a meter buen ataque aquí también puede usar pero no no todavía no tiene todavía no tiene el scan se lanza con todo contra el único en sangre que hay el ataque contra los mutalics retorce de mi creando también llegan los demás un marín se suma al ataque puede ir hacia la tercera también otro goliath más también cubriendo esta zona la va tiene que defender pone otro sancen también pero ya se va a colar por acá bien jugado y rush haciendo los ataques perfectos miren esto también el over que puede caer se percata de eso avanza por acá miren eso se quedó todavía porque hay un sancen aquí va a tratar de avanzar ha puesto otro aquí pone uno adicional nuestro amigo larva que quiere llevarse esto buen ataque contra los mutalics que comienzan a caer ya tiene la mejora también de ataque y bueno vamos a ver rush sigue fabricando muchos más muchos más goliath mucho cuidado en la base como hemos podido ver también muy cuidadoso rush y bueno esta partida está para cualquiera de la población de rush me parece que tiene una población un poquito link o sea estado link con los goliath no veo no veo algo más no hay más que un solo dos factores bueno cuatro factores no hay ni siquiera estar por ni nada por el estilo y acá se va a meter el arma demasiado daño 10-12 mutalics directamente hacia la base se lanza también por la tercera no se puede colar por acá vienen algunos minutos pero no son lo suficiente tiene que bajarse primero ese sancen mientras está atacando por aquí la arma metido en la base pero pero ya lo decíamos rush está jugando muy olín con esa cantidad de obreros tiene 11 con esa economía no va a llegar a ningún lugar y además está no ha caído todavía el hatchery que es lo peor sigue haciendo el ataque aquí puede tomar esa tercera pero acá le están dejando 5 obreros y y nuestro amigo rush y bueno rush cae y esto se pone uno a uno uno a uno entonces vamos a tener vamos a tener entonces el empate así que nos vamos al round número 3 que genial que genial esto los dejo con estos días recomendados ya recomiendo de estas partidas y nos vemos en el siguiente vídeo con el round número 3